Porque me recreo en los fulgores de tus ojos me llaman loco Porque me recreo en las playas de tu cuerpo me llaman loco Porque me abrazo a las delicias de tus labios rojos y a la candidez ardiente de todos tus aciertos Me llaman loco tan solo por eso Porque me recreo en la tibia brisa de tu aliento y en las mieles de tus cosas y en el sol radiante de tu cuerpo Si, me llaman loco por eso Porque en el mar tranquilo de tus playas me escondo y me refugio en tu pensamiento Por la savia de mi cuerpo guardas en tu alma Por eso, por eso me llaman loco Y el tiempo todo lo que paso junto a ti Porque el sol, el calor, el universo amo todo lo que forma parte de tu mismo pensamiento Por eso, por eso me llaman loco Más y después de todo, me llaman loco por perderme en la inmensidad de tus virtudes ¿Cómo debería llamarlos yo a todos que viven en quimeras y egoísmos? ¿Cómo debería llamarlos yo el loco a todos los que viven en un mundo que no disfrutan? ¿Cómo debería llamarlos yo a todos? A llamarlos pobres me atrevo Por sus pobrezas que son muchas Porque carecen el calor del sol que tú me ofreces Y carecen el aliento perfumado de las rosas Y el jardín de tus jazmines y gardenias Pobres Merecen que nos llame Loco Merecen que nos llame